Hola, hola mis queridos generales y generales de la vida, por aquí Clara Elena nuevamente les traigo novedades. Hablamos de la tormenta tropical Phillips y la tormenta tropical Rina. Phillips está localizado a esta hora, a las 5 de la tarde, en la 18.9 norte, 55.1 oeste, moviéndose oeste-noroeste a 2 millas por hora, con una presión mínima de 1.003 milibars. Sus vientos sostenidos, 45 millas por hora. Tenemos 5 millas menos, ¿verdad?, de las que habíamos visto en el reporte de las 11 de la mañana. Fíjese que este es Phillips. Y le voy a hacer más adelante una comparativa para que vean lo que ha pasado desde las 11 de la mañana, que reportamos por aquí, que estaba pasando con esta tormenta tropical, y ahora a las 5 de la tarde, los cambios, para que usted vea cómo este sistema se ha movido y los cambios que ha dado, que son del cielo a la tierra realmente. Vamos entonces a ver qué es lo que, la comparativa en la gráfica, porque realmente esto es lo que yo siempre digo de estas cosas, que todo puede pasar, ¿verdad? Fíjese que aquí tenemos a Phillips. Eso es lo que vimos esta mañana. Pero, ¿qué pasa? Aquí le traigo la comparativa. Aquí apunto con el dedito para que vean ustedes la diferencia entre esto que les muestro acá y lo que estaba pasando esta mañana a las 11 de la mañana. Entonces, por esto es que tenemos que estar siempre pendientes, porque usted no sabe qué cambios pueden ocurrir. No hay nada escrito. Realmente hay, todo profesional lo que hace es analizar, ¿verdad?, el sistema, pero no puede cambiar la dirección de ellos. Entonces, en este caso, pues esto es lo que hay a esta hora. Ahora, también, esto fue lo que vimos que pasó ahora a las 5 de la tarde, este cambio, que, bueno, vamos a estar observando de todas formas lo que recomienda el Centro Nacional de Huracanes para lo que son las islas de Sotavento, lo que es la zona de Islas Vírgenes, Puerto Rico, y que estén pendientes de estos sistemas como se mueven. Aquí estamos entonces viendo a Rina, Rina, localizada a este momento en la 17.4 norte, 45 punto oeste, moviéndose norte, noroeste, a unas 10 millas por hora, con una presión mínima de 1.005 milibars y vientos sostenidos de 40 millas por hora. Esto es lo que vemos con Rina. Más adelante, si sale otro reporte, pues claro, lo voy a traer por aquí, que sería como eso de las 11 de la noche. De nuevo, les digo qué está pasando con Phillip. Phillip está en la 18.9 norte, 55.1 oeste, moviéndose oeste, noroeste, a 2 millas por hora, con una presión de 1.003 milibars y vientos sostenidos de 45 millas por hora. Con muchísimo gusto paso de nuevo a las 11 de la noche a dejarles si hay cambios. Si ve que no vengo a traerle información es porque no ha habido ningún cambio. Es la idea de este canal. Peace and love.